muy buenos días tiradores cómo están todos ustedes espero que estén todos muy bien hoy quise practicar el tiro les voy a compartir algo de eso como siempre he puesto cuatro objetivos en diferentes distancias la única distancia que yo sé la que está más lejos está más o menos 100, creo que está a 100 metros porque antes disparé a 107 metros y estaba un poquitico más retiradito es un promedio de 100 metros ya los otros que están más cerquita pues no sé voy a medir con él con el telemetro a ver a qué distancia están los vientos están muy suaves a veces 20 a veces no pero no pasa de un metro por segundo o sea que aquí mire que acá no está venteando no hay vientos entonces se pasa así 20 y 90 a esa ya está la elección para uno saber en qué momento disparar entonces voy a proceder a calcular las distancias a ver qué tal no está por acá el más cerquita 65 metros el más cerquita el segundo 78 metros tercero y cuarto 98 y el último 102 metros ya les voy a mostrar los objetivos así con la cámara para que los vean acá hay uno está el primero es una latica ahí lo puse en medio de esas ramas son 65 metros este otro medio fue 78 creo 78 metros una lata de diablos 78 metros por acá está otro que son 98 creo que me dio 98 metros y este 102 103 metros algo así recuerdo es un bombillo entonces voy a proceder a hacer los tiros a proceder a conectar la la cámara lateral esta a ponerla aquí en la mira telescópica para proceder a hacer los disparos los diablos que voy a usar son los hunter pero yo pongo la cámara aquí en la base para poderles ensayar bien vamos a ver son estos hunter impact de 7.56 grains estos diablos de principio pues me llegaron con la cola mala entonces yo los organicé con un tubito la cola entonces espero de que se comporten bien vamos a ver usé la calibración antigua que tenía porque son los mismos diablos porque yo todo eso lo anoto entonces vamos a ver si se comporta bien o sea yo lo tengo calibrado a 55 metros y con esa misma referencia de la vez pasada que usé con unos diablos de estos mismos entonces vamos a ver si me da cierto primera vez que vengo a probar estos como les dije hubo que organizarlos espero de que se comporten bien y vamos a proceder a hacer los disparos pero primero voy a conectarle esto vamos a ver si viene aquí ahí ya ahí ya quedó perfecto entonces ya se ve bien bien vamos a ver que tal queda el celular porque a veces queda la corrida entonces no no me gusta eh no quiere salir vamos a colocarle aquí la cámara video parece ser que quedó centrado si hay luz la luz tapa no me deja ver bien pero bueno yo creo que ahí quedó bien así de primerazo lo voy a dejar así ahí ya quedó entonces unos son 65 metros el otro 68 y bueno ya está lo que es el magazine ¿no? el cargador voy a proceder a a instalarlo y a ver que tal se comportan con estos con estos diablos que le puse ¿no? ojalá se comporten bien vamos a hacer desde acá y a disparar en posición sentado vamos a ver está el primero allí lo tengo a 55 metros le digo a 65 aumento 9 ya que viene ando por acá por estos lados vamos a ver bien pegado este otro está a 78 metros vamos a ver ahí está vamos a ver los otros donde están listo ahí le pegué al al tercero el cuarto lo que es el bombillo voy a ver si se lo pegó de pie vamos a ver entonces voy a subir un poquitico la cámara y voy a disparar parado a ver si se lo logro pegar vamos a ver bien pegado bien pegado a pulso parado con movimiento bien pegado bien pegado bien pegado bien pegado a pulso parado excelente excelente tiro muchachos excelente tiro ahí está ustedes vieron como apoye el rifle y aquí ya quedó grabado vamos a parar acá la cámara excelente disparo ahí está lo que pasa es que pues uno tiene una técnica para mover el la mira así de lado así entonces uno dispara más o menos a donde va a estar y ahí le y ahí le pega a uno ahí le pega a uno esto se hace a base de pura práctica muchachos ahí está entonces fueron cuatro disparos allí logrados a pesar de que el diablo no estaba pues como digamos llegó de fábrica en perfectas condiciones se pudo corregir la cola y ahí está bien pegado el disparo está venteando un poco suave ya les dije que el viento está más o menos a una a un metro por segundo y antes de yo venir acá yo pues saco esta esta tabla ahí está lo que aquí son lo que son los metros en la cual el máximo en el que yo voy a disparar con ese diablo y eso son la velocidad del viento en metros por segundo ya lo que está acá es en centímetros cierto para uno saber cuánto compensar en centímetros pues tiene que saber cuál es el valor el valor del mildo entonces así mismo fue que yo me fijé más o menos sintiendo el viento sintiendo el viento a qué velocidad va entonces de esa manera se compensó ustedes vieron de que se disparó no apuntando directamente pues con el con la línea sino que más o menos compensando porque el viento está muy suave pero a esa distancia un diablo de 7.56 de siempre se alcanza a desviar un poco entonces muchachos a practicar y a y a hacer buenos tiros entonces que estén muy bien Dios los bendiga hasta luego muchachos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!